Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Decenas de habitantes de la comunidad de Querenguaro, municipio de Santiago Tangamandapio, tomaron las instalaciones de la Delegación de la Comisión Nacional del Agua y la Avenida Madero Oriente para solicitar agua en su comunidad. Mujeres y niños se apostaron frente a Conagua con pancartas para solicitar a las autoridades regularizar la postura de un hombre que, a decir de ellos, perforó un pozo con fines de lucro y secó el manantial de donde ellos se abastecían. Allí nos están dando agua como una hora o dos horas nada más, un chorrito que nos cae allí. Que él tiene unas ollas y tiene una... Ese pozo está jalando mucha agua para vender a una empacadora de aguacate y para huertas arriba. Y a nosotros nos están dejándose en el agua. Tenemos pues un nacimiento de agua. Muy lindo está el nacimiento. Entonces esas personas perforaron hacia arriba de donde está ese nacimiento y luego, luego que sacaron ellos el agua, luego, luego el nacimiento de nosotros se terminó. Entonces, ahorita no tenemos agua. Dijeron que desde hace tres años un promedio de mil personas de esta comunidad viven con limitaciones en el suministro del agua porque la persona que perforó el pozo les vende el líquido a altos costos. Tenemos poquita porque en algunas partes se les vende y el mismo que perforó les vende el agua. Creo les vende algunas, les vende pues por... Les llena un depósito chico por 100 pesos de cada una, cada semana. Entonces, nosotros pues exigimos que nos dejen el agua como la teníamos. Ocupamos el agua que nos están quitando del pozo. Pues desde hace tres años tenemos con esta lucha. Tenemos un nacimiento de agua. Teníamos un ojo de agua y ese hombre perforó arriba e hizo un pozo artesano. Y de allí se nos están quitando el agua. Luego de mantener bloqueada la circulación durante algunas horas, los manifestantes se retiraron a su comunidad tras sostener un acuerdo con las autoridades. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.